Ramón Álvarez de Mon, Paul Tenorio, Félix Monclus, Pepe Herrero, Roberto Mateo y David Bernabéu fueron los contertulios que se dieron cita en la tribu para analizar cómo será la nueva jornada liguera y cómo fue el papel de los equipos españoles en Europa. Ramón Álvarez de Mon, hay cosas que se le pueden criticar a Koeman, pero el Barça tiene el equipo que tiene, mucho peor que el Bayern. Paul Tenorio, el Barcelona, ahora mismo, además del miedo intrínseco al Bayern por la herida de Lisboa, tiene un vestuario que sigue rumiando la marcha de Messi, que acaba de regalar a Griezmann, que no saben hacia dónde va el club porque está en bancarrota. Félix Monclus, Bordalás tiene la lección muy bien aprendida, lee muy bien los partidos. Es un buen entrenador, lo que le faltaba era verle en un equipo con posibilidades y parece que el Valencia es ese equipo. Pepe Herrero, Laporta demostró que era un gran director deportivo. Al Barça le huelen la sangre. ¿Qué le conviene al Barça ahora mismo, Xavi Hernández o Bordalás? Roberto Mateo, al Real Madrid le da igual jugar mal o jugar bien, está ahí y divierte. Y Laporta, haga lo que haga, no se le puede criticar porque se está comiendo un marrón, está haciendo lo que puede y tomando decisiones en un callejón sin salida. David Bernabéu, el Barça, por mal que esté, no puede olvidarse nunca de qué es el Barça. Y no puede jugar nunca en casa porque es inadmisible con una defensa en el culo del área, sin pasar del medio del campo y dando la sensación de que estás entregado. Los primeros 20 del Barça son los minutos que hacía el venidor o la cultural leonesa cuando recibía al Barça de Guardiola. Entrenadores. Yo no firmaría al Cholo para el Barça. Todavía no escuchas Radio Marca. Descarga la aplicación para iOS y Android. Descarga la aplicación para iOS y Android. Gracias.